Más claro que el transparente y eso lo sabe Se caíte yo tenerte, bebé la clave Toma, te espero comerte, mejor me sabe, sabe, sabe Baby, si tú me quieres Y yo te quiero ya No, 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 ya no esperes Porque todos son iguales Pero yo no, te voy a romper el corazón Pero yo no, no te hacen reír Pero hoy vengo yo, nadie te hace reír Como lo hago yo Todos son iguales, pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no, no te hacen reír Pero hoy vengo yo, nadie te hace reír Como lo hago yo El problema tuyo es la confianza No ha pelado a cupido porque no le alcanza El comienzo es muy chimba, pero a los meses cansa No todos son quijotes, le llega a sus anchos panzas, baby Pero nosotros sí, tragados en Paris Que nos ponemos lead, baby Perreándote en Paris, contigo yo caí Rico lo que me comí ayer, ya saben bien Me era diablita y cara, bebé Y en faldita baila, baila Que los otros baila, baila Porque ella es mi bebé No hay nada que hacer Un show privado Te quiero ver En faldita baila, baila Que unas horas caiga, caiga Todos son iguales, pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no, no te hacen reír Pero hoy vengo yo, nadie te hace gemir Como lo hago yo Todos son iguales, pero yo no Te rompen el corazón Pero yo no, no te hacen reír Pero hoy vengo yo, nadie te hace gemir Como lo hago yo Yeah Si el amor no existe, cogemos y cambiamos las cosas Veran así, pero bien hermosa Ella quiere pao pao, dice que lo goza Que le baje el downtown, tremenda colosa Yeah Me encontré un lighter y ya me acordé Toda esa noche que querías prender Viendo la luna y de fondo cafuné Por tu tranquila que lo volvemos a hacer Ya saben bien, mera diablita y care bebé Y en faldita baila, baila Que los otros baila, baila Porque ella es mi bebé No hay nada que hacer Un show privado, te quiero ver En faldita baila, baila Y en dos horas caiga, caiga Todas son iguales, pero yo no Te rompen el corazón, pero yo no Te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo Todas son iguales, pero yo no Te rompen el corazón, pero yo no No te hacen reír Pero hoy vengo yo Nadie te hace gemir Como lo hago yo En ACO Yeah Ricky Baker Ricky Baker Buster Boy, Papa Avoca Donde Gracias por ver el video.